¿Quieres desvanecer líneas de expresión? Te voy a mostrar este ante. En un mundo donde todas estamos conectadas, parece que en realidad no todas lo estamos. Parece que no todas estamos siendo valoradas, representadas, o estamos contentas con nuestra piel. Es hora de cambiar esta historia por tu historia. Dove presenta Pintervention. Analizamos el comportamiento de estas mujeres, y encontramos el lugar perfecto para colocar nuestro mensaje. Descubrimos cuáles son las búsquedas más comunes respecto a su piel. Cuando una mujer hace una búsqueda de este tipo, la respuesta son imágenes así. ¿Cómo aprovechar esa oportunidad de mostrar algo bello, natural y real a las usuarias? Haciendo destacar a un anuncio por su tono y estilo inconfundiblemente Dove, con un mensaje de aceptación entre tanto rechazo. Recordándoles que la verdadera piel perfecta es la que habitas con amor, con belleza real. El mensaje fue escuchado. A solo tres semanas de lanzamiento de la campaña, logramos tener casi 295 mil visitas a la Brand Store de Amazon, convirtiendo el awareness en ventas. Logramos que esta tendencia siguiera creciendo. Gracias a esta actividad, generamos audiencias similares, que crecieron más allá de Pinterest, alcanzándolas en Google y Meta, generando un alcance de 9 millones de mujeres. Hasta que lo impensable sucedió. El comportamiento en la plataforma de las mujeres impactadas cambió, con un incremento del 20% en búsquedas relacionadas a frases, mensajes y afirmaciones positivas. Intervention